Lleve su coquito fresquito para el novio, para el esposo y para el repuesto. Y si no tiene repuesto, aquí le conseguimos uno. Lleve su coco, coco. Mi señorito, lleve un coquito. Eh, anímese fresquito, el coco es grandote. Oye, pero si tiene bastante agua. Tiene harta agua, le alcanza para todita la semana. Para el novio, para el esposo y para todita la familia. Lleve coquito, señorito. Oye, ¿qué precio tiene? Dos latitas. ¿Qué tan caro? Tiene con harta comida. Es baratito, le estoy dando, ve. Bueno, yo voy a ver. Eso, mi señorito. Oye, pero si no tiene bastante agua, yo le devuelvo. Se va a volver, pero por otro coco. Lleve su coco, coco, coco fresquito, directamente de Hawái, de la costa. ¡Venga! Aló, vos. Así es, el dinero y las joyas están en el coco. Claro que sí. Ya sabe, la X marca el lugar. Coco, para este sol, lleve coquito para que se refresque. Venga, señorita, lleve su poquito. ¿A cómo están? A dos latitas. Yo lo aseguro, vos. Está todo ahí. Claro que sí. Sí, sí. Yo espero. Dos latas. Es tan caro. Pero mi señorito tiene harta agua y harta comida. Vea, escoja cual usted quiera. A ver, entonces deme esto. Perfecto. Buena elección. Está un sol que ni se imagina. Ya, a ver que este le va a refrescar hasta el alma. Eso espero. Ya, muchísimas gracias. Está bien. Coco, lleve su coquito. Lleve coquito fresco para el solcito. Coco. Ey, tú muchacha, dame un coco. Claro, patroncito. Vea, esto está grandote. No, no, no. Mira, ese no quiero. Dame el coco que está marcado con la X. ¿X? Busca, busca. No, patron. La verdad es que no recuerdo haber marcado ninguno con una X. Pero ya digo, este de aquí, vea. Mira, es que no me interesa. Yo quiero mi coco. Yo todo tengo que hacer ahora. Oiga, ¿qué le pasa? Ya digo que yo no tengo ninguno con una X. Y mi... ¡Oiga! ¡Y mi coco! ¿Dónde está mi coco? Ya le digo que yo no tengo ninguno con una X. Escúchame bien. No la vas a pasar nada bien si no me dices quién compró. ¿Quién estuvo antes de mí comprándote un coco? ¡Dime! ¡Habla! Ay. Vino una chica así con el pelo suco, clarito. Tenía una blusa así como esta, pero en roja. Roja. Ya, ¿qué más? Y un pantalón así, así, así. Clarito, tipo cafecito claro beige. ¿Por dónde se fue? ¡Habla! ¡Se fue por allá! ¿Entonces no va a querer el coco? ¡No! ¡Dame mi coco! ¿Coco? ¿De qué coco hablas? ¡Sí, mi coco! ¿Dónde está mi coco? ¡Ay, a mí ni siquiera me gusta y menos he comprado coco! ¡Mira! La muchacha de los cocos me dijo que tú te lo llevaste, rubia, blusa roja, ¡eres tú! ¡No, tú estás confundido! Mira, yo no estoy confundido, es más, ¿me vas al compañero de la chica a ver si puedes desmentir todo eso? ¡Yo no me voy a ningún lado! ¿Cómo que no te vas ahí? ¡Te vas conmigo, vámonos! ¡Ay, ya te dije que yo no he comprado ningún coco! ¡Suéltame! ¡Ay, suéltame! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Otra vez! ¡Te mamó, eh! ¿Ahora qué quieres? Mira, ahí está, ahí está, rubia, blusa roja, todo lo que tú me dijiste, ahí es, ¿verdad? Mírala, mírala bien ¡Está igualita! ¡Pero no, no es! ¿Cómo de que no? ¿Estás segura? ¡Sí, estás! ¡Te lo dije que yo no compraba cocos! ¡No me vuelvas a molestar más en tu vida o ya verás lo que te pasa! ¡Ya, ya, larga, lárgate! Yo creo que se enojó la mamá, ¿verdad? ¿Tú? ¿Yo qué? ¡Tú te vienes conmigo a ver ese coco, vamos! Cholito, ¿yo por qué? Yo no quiero Porque tú eres la culpable, tú vendiste mi coco que estaba aquí No, yo no sabía que estaba ahí, yo no tengo nada que ver en eso, allá es su asunto Mira, tu vida y mi vida depende de eso, así que vámonos Yo no quiero, yo no, te dije que no quiero, suéltame, suéltame ¡Súbete! ¡Uy! Eres un atrevito, suéltame, yo no quiero ir Toda la tarde Toda la tarde con, toda la tarde contigo y para nada Tú tienes la culpa de todo, tú le vendiste ese coco a la chica Ay, perdón, que tú no seas avispado y no te hayas puesto las pilas no significa que sea mi culpa ¡Cállate, cállate! Sí, cállate Mira, tú no sabes en los líos que estamos metidos, ¿entiendes? Excuse me, metidos me suena a manada Yo solo soy una vendedora de coco, son tus líos, no los míos Es mi jefe No, no voy a contestarle Mira, te estaba diciendo, tenemos que encontrar a esa chica, por favor, porque... ¿Contesta o qué? Se te va lo machito ¡Cállate! Quédate aquí Sí, seguro ¿Aló? Jefecito, ¿cómo está? Sí, sí, dígame, dígame Yo ya estoy yendo con el encargo, sí, sí A ver, pues jefe, usted sabe Usted sabe, a ver ¿Cómo es posible que todo esto haya... ¡Ey! ¡Mi voto, no! ¡Mi voto! ¡Mi voto! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Dónde pasa a mí ahora? ¡Ah! ¿Qué hago? ¡Pero sí! ¡Ah! 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 ¿Dónde pasa a mí? ¿Le colgué? ¡Ah! 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 ¡No se puede pasar hoy! ¡Ah! 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 Mira, que por fin te agarro ¿Qué? Pero si yo no he hecho nada ¿Cómo que no has hecho nada? Esto me pertenece, esto es mío Tú no sabes lo que he pasado por esto He pasado sol, me metí en líos con mi jefe Me quitaron mi moto, mi moto todo por tu culpa ¿Qué? Pero si eres un simple coco Un simple coco, no es un simple coco Es muy valioso lo que está acá adentro Pero ¿sabes qué? Esto no se va a quedar así Me vas a pagar todo lo que me has hecho, ¿entendiste? ¡Levántate! Al fin te atrapé, Andrés, alias del Colorado Y todo ha sido gracias a la labor de esa noble señorita Oficial, espere Ese tipo estuvo detrás de esto todo el día Quizás le pueda servir en algo Muy bien Estas son evidencias para fundirte en la cárcel, Andrés ¡Camina! Ahora serás la muñequita de todos ¡Vamos! ¡Me la vas a pagar! ¡Me la vas a pagar! De herida quedan tus líos, no los míos Y todo por un coco ¡Y caro! Ahora bien colorada ¡Vamos! ¡Vamos!